La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un Seatristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Carreño de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia 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 de Jesucristo de los Últimos Días Lo que pasa es que esta persona necesita de la dependencia para estarse convenciendo que tiene el poder de repelerlo, que tiene el poder de repelerlo, que tiene el poder de chorrerlo, que tiene el poder de contarlo. Entonces toda esta gente que dice que están haciendo un trabajo, que están trabajando en la noche, que están haciendo, es una dependencia de esta persona, porque esté como en el ring de box, es una dependencia personal, cuando la luz no trabaja así y te dice una cosa, mientras tú estés en armonía contigo mismo, y vamos a pensar que Chuchito Pérez te está haciendo un trabajo con Córdoba, con toda su familia, tiene una foto tuya, y ya te leyó todas tus vidas pasadas, ya tiene hasta de tu familia, y aquí andan todos en plena sesión espiritista, porque eso es el inicio de trabajo, y te mandan toda la cochinada, ¿no? Pero llega la cochinada, y llega la cochinada, y lo único que pasa es que la cochinada agarra más fuerza, y todo regresa a la causa que el origen no ha aumentado y corregido. No, es que no sigan haciendo trabajos brutos, gracias, te están transmitiendo solos. Cuando no entendemos esto, la misma vida nos hace creer que nos está atacando alguien, pero eres tú mismo que está encontrando tu propio poder de que puedes repeler todo el momento que tú quieras. Nada es causa para mí, y menos ese tipo de cosas. Si te puede molestar, que te mareas la cabeza, que no te duele la cabeza, te mareas un poquito, estás un poquito incómodo, pues está ahí. Eso es todo lo que se puede lograr, porque tú ahora estás sintiendo esto que nada más lo estás rodeando. Por eso se dice, por incienso, yo soy mi propia causa, pongo una vela, está en armonía, es por eso. Cuando es energético, tenemos esta dependencia en la cual nosotros estamos certificando y confirmándonos a nosotros, que tenemos todo el poder de dotar todo eso. Eso es bien importante saberlo. ¿Sale? Entonces, trabajos, es que lo sigan. Si no, ustedes creen que yo hubiera durado aquí seis meses para hablar. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sobre el karma, me llamó la atención, bueno, la cuestión de la regresión y todo, cargarle, la cuestión negativa del karma. No, 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 no lo digo, no, 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 sino le cargamos, o sea, hay dos cosas. Sí, lo que pasa es que hay mucho poder energético, con el karma. Entonces, si yo, cualquier persona le digo, es que es karma, por eso estás viviendo con él, estoy aventando, pero, aparte de mi, lo estoy diciendo que no te preocupes de mí, porque me está viendo con mi salvador, con la salvadora, con el alma de Calá y hace el me viene. entonces esta gente lo hace como una medida que esté atrayendo pero lo encarga es algo hermoso y es lo que concisa le voy a regresar a la vida que le quité para evolucionar es algo hermoso es un momento precioso que está manjado en una forma que nos causa mucha gente es la connotación que se le ha dado a la cara energética ahí está fundamentado en eso está fundamentado en eso está fundamentado en la intervención que nos hicieron Robert Pines en hacernos creer que nosotros mismos estábamos desconectados por lo tanto nosotros mismos que desconectamos hoy somos tan poderosamente creadores que nosotros nos convencimos a nosotros mismos que nuestro DNA estaba incongruente entonces ya no producimos esos dos últimos eslabones y si los doctores se sabe perfectamente que en algunos cuerpos el cuerpo humano ya está empezando a formar otra vez esos dos eslabones no hay una explicación alguna pero por lo general son niños o son jóvenes o son gente como yo creo que le va a devor la vida y que no acepta todas estas cosas como mis ecosactos ¿por qué? pues es por eso nos hicieron creer que estábamos desconectados nos lo creímos y nosotros mismos dejamos de producir nuestras cadenas no son intervenciones genéticas pero no son los otros al estar desconectados nosotros es como creamos todos esas es un plan sí eso es parte del gobierno al momento que nos desconectamos de nosotros mismos empezamos a producir pensamientos mentales que si nadie los cancele en el estar se van a manifestar aquí físicamente y eso es la historia de todos nosotros lo he dicho varias veces por eso nos despertamos y parece que no dormimos nada y nos sentimos como sugerimos correr un maratón y un huevo con muchas paredes claro porque al momento que nos desprendemos en las noches lo primero que hacemos como tenemos esta conciencia como podamos nos vamos a la astral a romper lo que nuestros hermanitos el inconsistente están dando para que no se haga la realidad aquí entonces por eso nos despertamos los síntomas no duerme nada no descanse nada es parte de un proceso natural y lo estamos haciendo y nada menos no opinan ni nada más ¿cómo va? ¿qué nos quería preguntar? no les recomiendo para que no pasara la verdad no se lo va a solo ¿verdad? no, no volviendo a los 15 lados de paz estamos teniendo una situación en la vida mi papá ya falleció hace unos 2 años él nació en el 94 entonces desde que él falleció estamos teniendo mi mamá y yo en todos lados en el 94 en el 94 creo acá entonces sentimos que es él pero usted ¿cómo va a ser llamada su padre? ¿qué quiere? si está bien no sé usted puede hacer nada no, bueno si está bien está bien pero se puede hablar de un tipo muy así ¿no? es un tipo de un tipo de un tipo de un tipo de un tipo ¿no? o sea siempre tiene un tipo de un tipo nerviosito de la familia que no puede estar en la casa o sea ¿no? el 24 los números no me odian un poco pero ahora ha estado de moda ¿no? el 24 es que está hablando no 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 Gracias. ¿Tienes la habilidad de encontrar un objeto de paz? ¿Tienes que tener mucho cuidado con tu palabra? Gracias. Gracias. O sea, puedes comenzar la hora de cárcel con tu otra hora de cárcel. Acabas, pues entonces, ¿totas? 7-7. Que no se descanso de numerología. ¡Bingo! O que me odien. Que me odien. Porque los numerólogos estos no saben. Sí, sí, sí. En este caso, otra cosa, les he dicho. Y sí, pero no puede meter al general de la población de clases individuales. Es imposible. Si somos seres únicos, irrepetibles. Sí, ya sé que alguien da terapia y seguramente no vamos a sacar con nosotros. ¿Siente, siente? Sí. Bien. ¿Siente qué? El gato. Ah, sí. Sí, esa es la opción. Los 7 niveles que nos rigen. ¿Qué es el 7? ¡No, bro, maestro! ¿Qué te están diciendo? ¡No es cierto! ¡Qué hace freganza! Sí, creo que sí. Estoy haciendo totalidad por los dos lados. Estoy sin equilibrio. ¿Sin equilibrio? Bueno, pues, estaba siendo 28. 38. Esto implica también en los años ¿Son qué? Son paralizadas. Estás imposible. Así es fácil. Si aplicamos lo más sencillo, perdón. Por eso lo que hicimos en los segundos. No, no, no eran listos. No me interesa que me juega. Que resultaban en los dos espacios de luz. La historia del otro. El más chistoso. Claro que iba a estar en un río sin una mergadera. Y claro que iba a estar nadando con sus cuates. Porque es lo que se usaba en este entonces para diversión. No había un compito. Y de repente ven en la esquina. Xuchito Pérez se amasó aquí. Tomás Cuán. ¿Cuál es el bautista? ¿Cuál es el bautista? Dime a un cuate. Le haces el arco. Descargarlo. Todo lo requiere, ¿sabes eso se hace? Todas las cosas se hacen así. Tienes para descargarles una generación. Y ahora le rígase, ¿no? Pero este cuate está bien. Y aquel obvio. Dijo, este cuate no sabe que lo que está haciendo es cargar el arco positivamente. Aguantame, ¿por qué? Porque necesito una desplasmada. Todos nos asociamos el arco en algún momento. Oye, es físico. Gracias. Échamela. Te atras, no seas malo. Ok. Tú échamela. Ven. Gracias. Ay, gracias. Eso es todo. ¿Qué crees que él hizo? Es mi señor. No. 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 Si me explico la sencillez, en la sencillez está lo más hermoso, en lo más poderoso del universo. En lo más sencillo, eso fue la historia que él hizo ¿no? La historia que es una de las más frases mentiras que se ha usado ¿no? ¿se creen? ¿se creen? ¿se creen? ¿se creen? ¿se creen? ¿no? ¿está así decir? 12 frazas de luz ¿el suelo a la máquina? 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 no, no, no ¿llegó el jefe? ¿ok? ¿está a la que me hicieron el cósmico? ¿la gente prueba? ¿sí? llegó el ingeniero cósmico le digo ¿como es? tengo un plan todos bien ordenados díganos y llegan juntas de consejo necesito las dos frazas más antiguas de los dos ¿la gente? ¿la gente? ¿la gente? ¿la gente? llegan los dos las dos frazas muchachos sí muchachos por favor necesito traer el equilibrio en esa expresión de los niños y la única forma como yo lo voy a atraer porque es el cierre evolutivo de todos ustedes es que necesito que entre las dos probabilidades me ayuden a modificar mi cuerpo y mi cuerpo puede llevarla un alma vieja ¿seguro? no hay para atrás eh sí, seguro ok y obviamente este cuerpo tiene la habilidad de que? los cuatro elementos los cuatro elementos los cuatro elementos los cuatro elementos no tienen nada se muestra ríos abajo nos hemos escuchado de la habilidad pero sobre todo va a traer la negativa positiva y nos va a traer un equilibrio y un equilibrio ¿está bien? ahora para hacer esto no es como se lo propone nada más es porque el planeta tiene esa misión y ahí hay un ser que está encarnado de un planeta y el sol es el que nos dije es el que más luz tiene entre su destino crear su destino